Que las mujeres despierten y sigan adelante con el legado que dejó el comandante Hugo Chávez Frías. Trabajar, luchar y vencer. Estamos aquí hoy en el Estado portugués realizando el Encuentro Nacional de Comuneras y Campesinas de cara a la realización del Congreso Nacional de Mujeres en miras de fortalecer el poder popular y sobre todo de afianzar y profundizar las políticas públicas en todo lo que tiene que ver con el año de gobierno de nuestro presidente Nicolás Maduro. Son muchísimas propuestas, desde las propuestas de las mujeres con discapacidad, propuestas de las mujeres amas de casa, propuestas de las mujeres campesinas, propuestas de las mujeres comuneras en distintos ámbitos, en lo organizativo, en materia de protección social, en materia de transferencia de competencias y afianzamiento del poder popular, en materia de transformación cultural y sobre todo todas transversalizadas por el enfoque de la unidad, del movimiento de mujeres de cara a la Unión Nacional de Mujeres que es una de las propuestas que surgió del Consejo Presidencial. ¡Gracias!